...de la posada. ...se dijo de Gómez en comparsina la boyana, abuelo materno, hermano sol de Villa Milena. El número cuatro corresponde a Eclipsia de la Posada. Registro certificado de Pasopista eran 68 meses de color castaño. ...se dijo de Gómez en comparsina la boyana, abuelo materno, hermano sol de Villa Milena. Criador, Carlos María Cuevas, propietario de San Gavino. Pasan San Gavino, Marguerite, tenía Marta y Monta, John Fernández, el Transolero. Realizando su presentación individual, Eclipsia de la Posada. Gracias. 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 Lide. Cuatro de Quince, la Posada. El icono de Oonce. Comarsina la boyana, abuelo materno, hermano sol de Villa Milena. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.